Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. Nosotros, los de entonces, fa 25 años, vamos comenzar un proyecto que pretendía oferir un chico de homenaje a ciertas personas del mundo de la cultura, que había formado parte del meu cercle familiar y social, y de los que quería tener una imagen, un record, porque entendía que esta era una crónica fotográfica que en aquel momento no se estaba haciendo. Hola, muy buenas tardes. Acaben de escuchar la introducción de la explicación de esta fantástica exposición fotográfica que durante todo este mes de juliol es puede visitar así, a la sala Collalas de Gandía. Nosotros, los de entonces, fotos de Salva Gregori. Ya saben que nos gusta visitar la exposición con el propio autor. Salva, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias y bienvenidos a mi exposición. Bueno, nos encanta, porque además creo que vamos a reconocer a muchas caras, es como un paseo por la historia de la cultura. Nosotros, los de entonces, hace 25 años empezaste este proyecto fotográfico. Sí, hace 25 años empecé a fotografiar a gente que conocía por mi entorno familiar o social y que estaba relacionado con el estudio que mis padres tenían aquí en Gandía, una galería de arte, por la cual pasaban pintores, escultores, periodistas. En aquel momento, Gandía culturalmente era distinta de como es ahora. Las infraestructuras culturales públicas prácticamente no existían. Y había unas galerías de arte que funcionaban y en torno a las cuales circulaba la gente que tenía una cierta inquietud. Me preocupaba el hecho de que estas personas se iban haciendo mayores. Yo las había conocido, con el tiempo, lógicamente, iban a desaparecer. Y sentí la necesidad de fotografiarlas para tener un recuerdo preciso de un momento cultural de esta ciudad. Bueno, una amplia variedad. Podemos decir que aquí todos los palos, todas las disciplinas del mundo de la cultura, has intentado que estén aquí. Claro, son 60 fotografías. Yo supongo que el tener que elegir, porque hay una capacidad limitada en las Aracoyaras. Pero bueno, ¿estás contento, satisfecho con la selección, el amplio abanico que tienes aquí en nosotros los de entonces? Sí, estoy contento con esta selección. Evidentemente, esto es un proyecto que está abierto. Gandía culturalmente no se agota en estos 60 retratos. Hay muchísima gente, incluso joven, de generaciones distintas a la nuestra, que sigue haciendo una aportación cultural importante. Y mi intención es seguir fotografiando gente. Lo que pasa es que la sala tiene unas dimensiones. Hay que concretar un número. Y decidimos apostar por este número de 60. Aunque, evidentemente, caben muchos más. Así es. Y mucha actividad cultural la que se genera en Gandía. Y eso es bueno. Hace 25 años, claro, tú empiezas a fotografiar, te fijas en ciertas personas, quedas con ellos. Vemos que la mayoría de fotografías están realizadas en lo que es en estudio algunas y otras en su propio hábitat, por decirlo de alguna forma. Claro, al principio, sobre todo también con gente mayor y que tiene una movilidad un poco más complicada, pues al principio utilizábamos el estudio como un recurso fácil al cual la gente se podía trasladar y hacerse unas fotos allí sin grandes inconvenientes. Pero siempre hemos preferido, en la medida de lo posible, situar el modelo en una ubicación que tuviera algo de significado para él, tuviera algo que ver con su actividad profesional o con su vida. Entonces, aquí se mezclan unas cuantas fotos de estudio, algunas son muy antiguas, como la de Santi, como la de Miguel Bercher o la de mi madre, Asunción. Eso va a decirte, aquí tenemos tu madre forma parte con sus herramientas como pintora. Claro, yo pasé mi infancia viendo pintar a mi madre y a mi abuelo en el estudio que tenían aquí en Duque Carlos de Borja y por allí pasaban, pues lógicamente, pintores y escultores. Para un niño que ha crecido entre pinceles, sus héroes eran los pintores. Yo los veía como gente que era capaz de hacer cosas prodigiosas, que se escapaban de mis posibilidades. Esas fueron mis primeras, mi primera inspiración, fotografiar gente del mundo de la pintura. Además, lo tenía muy fácil porque pasaban por la galería. Pero de todas maneras, pues Joan Costa o Joan Millet, yo los veía como pintaban en el estudio que tenía mi madre aquí y para mí era maravilloso verlos realizar esos dibujos. Bueno, vamos a seguir en blanco y negro. Por alguna razón... Bueno, el blanco y negro es un recurso del retrato de siempre. Vemos lo que hay y dicen algunos fotógrafos que si fotografías en color, fotografías ropa. Y si fotografías en blanco y negro, fotografías gente, personas. La idea era eso, era intentar que el recurso del blanco y negro es una abstracción. Es un código que tu mente estudia, que tu mente entiende para que tú puedas ver la persona más allá de accesorios temporales, como puede ser el color de la ropa. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, Francisco Brines, Sardes Martí, Josep Piera. Supongo que momentos muy especiales, ¿no? Francisco Brines tuvo la oportunidad de visitar Elca hace unos años, cuando Francisco Brines recibió el premio Reina Sofía de Poesía. En aquel momento, pues hace una serie de años, él gozaba todavía de buena salud. Aunque luego él recibió el Cervantes, pues fue en un momento de su vida, digamos, muy crepuscular. A mí me encantó ese momento, pues porque el hombre, que era muy amable, era un gigante de las letras, pero una persona súper humilde. Pues nos abría las puertas de su casa y nos enseñó la biblioteca, hablaba con nosotros, era un gran conversador. Entonces, esta foto que tiene algunos años y que hoy en día es la fotografía que acompaña el libro de poemas póstumo de Brines, le tengo mucho cariño. Bueno, y aquí vemos, por ejemplo, a Josep Piera, es foto de, ahí es de estudio. Pero bueno, Josep Piera, lo coloques o te lo coloques, tiene tal fuerza, tal personalidad, que te lo pone fácil. Sí, recuerdo que es de las pocas personas fumadoras que ha consentido en salir fotografiado fumando. De hecho, esta expresión de felicidad, y paladeando el humo del cigarro, es lo que a mí me determinó elegir. De toda la sesión de fotos, esa, la que estaba él disfrutando de ese cigarrillo, que creo que fue de los últimos cigarrillos que se fumó. Vamos a seguir, porque son 60 las fotografías, recordemos, durante todo este mes de julio, les puedo visitar así en la sala Collalas, estas imágenes que están captadas por la cámara de Salva. Salva, 25 años, nos hemos de ir atrás para empezar a encontrar las primeras fotografías de toda esta serie, y muchas más que hay. Pero luego llegó la pandemia, me comentabas que empezaste a colgar las fotos en redes sociales. Este proyecto yo lo tenía, digamos, en el cajón de los proyectos inacabados, ¿no? Durante la pandemia, cuando empecé a revisitar las fotos que había hecho, las volví a positivar y me di cuenta de que tenían una unidad expositiva. Entonces, aproveché las redes sociales y fui subiendo fotos, ¿no? Cuando llevaba un par de semanas subiendo fotos de personas de Gandía, pues recibí una llamada del Departamento de Cultura, interesándose por el proyecto, fui y les enseñé las fotos y las que todavía tenía pensadas hacer, y me ofrecieron la posibilidad, hace dos o tres años, de poder exponer un proyecto más consolidado, ¿no? Completando algunas lagunas que tenían, lógicamente, un proyecto hecho a lo largo de muchos años, y dándole un cierto carácter unitario, ¿no? Bueno, aquí seguimos viendo la variedad, ¿no? Hemos pasado por la danza, por la música, la meteorología, es decir, además yo supongo que aquí la gente, el hecho de que sean gente de aquí, ¿no? De nuestra ciudad, de Gandía, de la comarca, caras conocidas, eso también gusta mucho a la gente, aquello de, ¡ay, vamos a ver quién aparece en esta exposición! A mí me parece que, yo creo que cuando he ido por ahí fuera y he hablado y he dicho que yo soy de Gandía, yo siempre me he sentido orgulloso de decir, ¡soy de Gandía! Además, tal persona y tal otra persona son de Gandía, ¿no? Entonces yo creo que la gente que viene a ver la exposición y ve tantos rostros de gente que han tenido una proyección profesional y cultural importante, algunos incluso, pues mira, salen en la televisión todos los días, oyen en estadios, ¿no? Y que son gente de Gandía, oye, pues eso es muy agradable, ¿no? Yo creo que esta es una... La gente que se va de esta exposición se va con la sensación agradable de que nosotros, ¿no? De que ese colectivo llamado nosotros, en este caso circunscrito, la ciudad de Gandía, es un colectivo al que vale la pena pertenecer. Bueno, estábamos viendo aquí a Ricard Camarena, claro, yo creo que no es casualidad el que lo hayas captado en esa actitud tan relajada, en una mesa. Sí, esta es una foto que le hice a Ricard Camarena hace tiempo, cuando él tenía el restaurante La Rob, aquí en la ciudad de Gandía. Es una foto que tiene tiempo. Entonces él ahí, sentado, tomando un café en un momento de descanso, ¿no? De su jornada profesional, me gustó, me gustó la foto. Bueno, seguimos y, bueno, aquí teníamos también... José Raussell, muchos a lo mejor no le saben poner rostro al autor de una de las esculturas más famosas que adornan las calles de Gandía, que es el Ausia Smart, que está enfrente de la estación. Pues José Raussell, que fue profesor de dibujo, catedrático de dibujo del Instituto Ausia Smart, fue profesor mío, autor del Cristo de la Buenamuerte, autor de la escultura de Ausia Smart, y que me abrió las puertas de su taller y aceptó incluso llevar en la mano la pipa con la que yo recordaba que él nos daba clase en el instituto. Él fumaba en pipa dándonos clase. Bueno, pues seguimos, porque estamos más o menos en el ecuador de esta exposición, queremos recorrerla toda. Claro, Plucha Teatre, ¿no? No podían faltar aquí, en esta situación tan original, ¿no? Claro, una fotografía coral del grupo actual de Plucha, en el cual intentamos recrear, homenajear, esa foto de una obra muy característica de ellos, que se realizó hace mucho tiempo, entonces con ellos fue un placer trabajar porque se movían solos, cogían cosas, posaban, hacían caras. Conseguirlos reunir y sentarlos ahí en esas cuatro butacas fue muy divertido. Bueno, sentarlos y ellos ya hacían el resto. Seguimos, claro, nos vamos a Ambra Libres, aquí tenemos al equipo capitaneado por María Bravo. Esas fotos las hicimos cuando toda la gente que entraba en la tienda llevaba mascarilla, incluso ella llevaba mascarilla, ¿no? Me gustó la idea de que pudieran sustituir la mascarilla de la que estábamos todos tan cansados, ¿no? Por un libro de su elección. Entonces fue un momento muy simpático, ellas se están riéndose, a pesar de que solo se les ven los ojos, pero es una foto coral muy simpática. Sí, muy divertida, la verdad. Tenemos a Toni Durá, Giuseppe López, desde el mundo de la música, y claro, Rosa Orquín, son nombres de la historia de Gandía. Hemos intentado homenajear a aquellas personas con una carrera consolidada, y de alguna manera fuera de toda duda. Rosa Orquín, que a pesar del tiempo, la edad que tiene, tiene una voz maravillosa y súper juvenil, me atendió estupendamente, y fue un placer fotografiarla en su casa al mismo tiempo que la oía. Me daba la sensación de que oía a una chiquilla, ¿no? Y es una mujer madura, claro. Por eso está aquí, forma parte de esta exposición. Seguimos, aquí tenemos también a Tano, ¿no? No podía faltar también en esta. Esta es la última foto que hice antes de la exposición. La perseguí durante mucho tiempo, lo quería fotografiar. La última que hiciste. La última que hice fue la de Tano. No quería hacer la exposición sin tener una foto de Tano, porque yo le decía, es que tú a lo mejor no te das cuenta de lo felices, ¿no? Que a veces hacen esas pequeñas cosas, no un pastel de cumpleaños, un pastel de boda, unas empanadillas en una merienda, una tarde de Pascua. Y yo quería agradecerte esa felicidad que tú, esa pequeña felicidad que tú nos has proporcionado a todos. Así es. Y Tano es marca Gandía. Así es, marca. Y quién se acuerda de Pastisés de Tano, el anuncio que veíamos en la televisión de aquí, de la comarca. Seguimos, aquí tenemos también a Pepa Frau, claro. Claro, no quería que la exposición tuviera un carácter político, una significación política determinada, pero sí que una mujer que ha sido la primera alcaldesa de la ciudad, y que no está en activo actualmente, me parecía que teníamos que hacer un reconocimiento en general a una persona en la que muchos políticos hoy en día se pueden identificar. De hecho, a mí, durante la juventud, me marcó la referencia de tener una alcaldesa, ¿no? Así es. Bueno, seguimos, porque todavía nos queda, claro, ámbitos culturales. Decías tú que has evitado esa presencia política en activo, porque se trataba de crear un ambiente más cultural, las aportaciones desde diferentes ámbitos. Aquí, por ejemplo, vemos, está también representado el Palau de Ucara a través de su directora. Claro, a mí me interesaba esa labor callada de las personas que a lo largo de estos últimos 25 años han desarrollado una labor humilde, constante, en favor de la cultura y de la educación, muchas veces arriesgando su patrimonio y conservando su vida. Entonces, quería esta gente corriente, ¿no? Una persona que circunstancialmente es directora del Palau, pero también tenemos un músico, también tenemos un pintor. El tatuador. El tatuador, tenemos a Carlos también, que es posiblemente el más joven de la exposición. A Pere Baenas también. Sí, tenemos aquí, al final de esta línea, a Adriana Serli, que es escritora, poeta. Cierra esta línea con Pere Baenas, artista fallero. Y seguimos por aquí, porque abrimos con Vicente Todolí, Alberto Peñín, claro, ¿no? Son muchas, lo que tú decías, mucha gente que visite esta exposición reconocerá enseguida las caras, pero mirando los nombres dirá, ostras, ¿también está quién es? Y ya le pondrá cara. Claro, Alberto Peñín, pues en concreto, quiso enseñarme lo que él consideraba su obra, digamos, más emblemática en Gandía, ¿no? La universidad, ¿no? Estuvimos paseando un día de lluvia por la universidad y él quería que le fotografiáramos en esta pared, pero la lluvia, pues, nos hizo que la tuviéramos que fotografiar la pared a través del cristal, ¿no? Para estar a cubierto. Es decir, porque te lo iba a comentar precisamente, y a raíz de lo que acabas de comentar, tú quedas con ellos, con ellas, en su hábitat, ¿no? En su espacio relacionado, bien en su casa, o en espacios relacionados con su actividad. Y, claro, tú intentas robar el momento, en otros es más una pose, supongo que habrá diferentes situaciones, ¿no? Hay veces que la fotografía la tienes más o menos en la cabeza. En el caso de la fotografía de Balvina, esa foto en esa ventana, yo conocía esa ventana por las veces que he ido al Palau y me gustaba la idea de poder fotografiar a Balvina en esa ventana del Palau, que no es una ventana icónica del Palau, pero que proporciona una atmósfera particular, ¿no? En el caso de Eila Valls, me hablaron de una bailarina de Gandía que estaba triunfando en Nueva York. Y yo me puse en contacto con ella y dije, en el Palau. De hecho, ella vino al Palau, se puso el tutu y se puso a bailar allí como una fiera. Yo le tuve que recordar que no era vídeo. Oye, esta es foto. Tienes que estar quietecita para que pueda apretar el botón. Pero fue una sesión mágica, ¿no? En el Palau. Bueno, aquí vemos a Lara Siscar, graguera, presentado en el informativo de Televisión Española los fines de semana. También es persona conocida. Enseguida dijo que sí, enseguida aceptó que le hiciera fotos y lo único que me pidió es esto. Dice, mira, yo soy graguera, me gustaría que las fotos me las hicieras en el grau. Es uno de los cinglados. En los cinglados. Entonces, cuando yo vi el número uno, medio en broma, le dije, oye, esta foto con el número uno, siendo tú de la primera, no te la harías por mí. Esto está hecho. Ni quedando lo acertamos. Bueno, pasamos por María Giuseppe Escrivá, gran poeta, más que reconocida. El mundo de la interpretación también, por estos cracks. Con estos cracks quisimos hacer un homenaje a estas fotografías. Yo recordaba algunas fotografías de Dean Martin o de Frank Sinatra. Imaginaros la fiesta de la noche posterior a los Oscars. Esas fotos de los años 50, de esas fiestas tan desenfrenadas. Porque no hacemos algo parecido. Hicimos algo parecido. Habéis dado en el clavo. Sí, unas cuantas cervezas sí nos hicieron dar. Bueno, pasamos, claro, a Vicente Sebay, con su inseparable guitarra también presente. Bueno, seguimos, claro, la Bioret, ¿no? Foto de estudio. Tenía que estar. Sí, yo creo que en Gandía el aporte cultural que el mundo de las fallas ha desarrollado en los últimos años tenía que estar presente. Y una figura indiscutible y con la que tuve el privilegio de poder fotografiar por medio de su hijo, Pepe Lloret, pues es Pepe Lloret. Esa fotografía de él vestido con su eterno traje negro de fallero en el estudio, pues es una fotografía a la que le tengo mucho cariño. Me consta que a la familia también le tiene cariño esa foto. Eso es decir, supongo que ahora será un orgullo. Muchos de ellos están afortunadamente todavía entre nosotros, pero el haber captado esos momentos antes de que se fueran, pues dices, pues un homenaje. A mí me parece que como ciudad debemos preservar como legado de todas estas personas, aparte de recordar lo que hicieron, deberíamos también recordar su imagen de una manera, digamos, cuidada. A veces me llama la atención que personas relevantes, quiero recordar, por ejemplo, Joseca Marena, ¿no? Las fotografías que se conservan de Joseca Marena, a pesar de que es hijo o predilecto de la ciudad, no son unas fotografías cuidadas, son fotografías circunstanciales. Pues el profesor dando una charla, rodeado de alumnos. Yo creo que deberíamos esforzarnos por preservar la imagen y el currículum, ¿no? Y la trayectoria profesional de estas personas que han significado mucho para la ciudad y que a veces fallecen y no tenemos una imagen de ellos que valga la pena. A veces nosotros, los compañeros de prensa, vais buscando fotografías. Oye, que necesito una fotografía de tal persona. Y a veces las fotografías que aparecen publicadas son fotografías no ad hoc, no hechas ex profeso. Entonces, yo creo que, de hecho, muchas de estas personas, cuando yo les he llamado para hacerles la fotografía, la reacción de muchas de ellas ha sido yo, a mí, ¿por qué? ¿Cómo diciendo? ¿Por qué? ¿No? Porque has pensado en cómo. ¿Por qué? Se ha perdido un poco esta... En una época en que se hacen millones de fotografías todos los días y donde triunfa Instagram y donde todo el mundo se hace selfies, gente que tiene una trayectoria cultural y que ha tenido en su vida mucho que decir, es reacia muchas veces a que les hagas una foto. Así es. Bueno, seguimos por aquí. Bueno, vemos a la Ángeles Gregori también. En esta situación también son escenarios completamente diferentes, cada uno adaptado a la persona que aparece en la fotografía. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, a Mariles. Me gustó mucho esa escenografía clásica de un comedor, de la candía, con el mueble, digamos, de madera antiguo, a la lámpara de araña. Ella, majestuosa, posando delante de ella misma, en un retrato de su juventud, que es un retrato espectacular. Y luego tenemos aquí a Ángeles Gregori, que quiso hacerse las fotos en un bar. Y cuando vimos la escenografía, dijo, esto es un bar, pero podía ser el Ibamo, perfectamente. Así es. Vamos a ir adelantando ya, estamos ya agotando el tiempo. Jesús Alonso, con ese rayo de luz que aparece también en el archivo de Gandía. Sí, sí, esa foto, además, la hicimos el último día de trabajo. Se jubilaba ese mismo día. Lo pillamos recogiendo las maletas. Así es. Bueno, Alex Oltra, también ahí está, fotógrafo fotografiado. Sí, quería fotografiar a Alex, porque también tiene una trayectoria fotoperiodística interesante, a pesar de su juventud. También está Chimo Aferri, por ahí, también. Sí, más adelante, vamos adelantando. Tenemos José Basé, como decíamos, muchas disciplinas culturales, desde el ámbito de la cultura, que todos y cada uno de ellos han aportado, bueno, también como un homenaje a José Net. Aquí hay un pequeño homenaje a una persona que yo considero que para muchos ha sido el rostro, el rostro de la Semana Santa, de cuando veíamos de niños las procesiones, y prácticamente la única persona adulta que desfilaba con la cara descubierta era José Net, cuando tocaba con el silencio, ¿no? Gabriel García Frasqué, también, durante muchos años, hablando en nombre del Seica Alfonso Elbey, Néstor Nobey, y aquí tenemos a Chimo Aferri, también, cargadito. Esta imagen típica, con su chupa de motero, de motorista, con la cámara y esa mochila, que yo creo que incluso, yo no sé si dormía con ella. Yo a veces creo que sí, a veces creo que sí, alguna cabezadita al menos. Bueno, estamos ya, nos quedan estas seis últimas fotografías, si quieres, hacemos una referencia rápida. Sí, pues aquí está María Ángeles Berto, una bailarina y profesora de ballet durante muchísimos años en Gandía, muchas chicas de Gandía han pasado por su academia, es un honor poderla fotografiar, porque la conozco hace mucho tiempo. Pascual Molina. Con Molina, también me abrió las puertas de su casa, también un encanto poder fotografiarle, María Ángeles. Ángeles Gregorio la tenemos también aquí, claro, rodeada en un rincón, ¿no?, del personal de su casa. Sí, María Ángeles Moreno en su casa, con su fotografía de sus nietos, de sus nietos. El agitador musical. El agitador musical, que me dijo, soy agitador musical. Y uno se espera, una persona tan vinculada al mundo del rock and roll, se espera una vivienda un poco más contemporánea. Me chocó mucho que tuviera tantos elementos así caóticos, un cristal, una lámpara Tiffany, un tocadiscos, una casa así un poco ecléctica. Tenemos también a Fanny, una actriz y artista, digamos, de calle, de mimo, presente en muchísimas actividades. Sí, muy polifacética. Y acabamos con música. Acabamos con música, claro, porque aquí las bandas de música presentes en casi todas las fiestas de esta ciudad, pues quería también homenajearlas un poquito. Gracias de Pisa Mengual con su batuta. Fantástico. Pues, bueno, para acabar, ¿Nosotros los de entonces tiene una razón de ser ese título? Nosotros los de entonces es una parte de unos versos de Neruda que dice nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Y es una frase con la que me encontré, digamos, en el momento en que tenía que buscar título para la exposición. Me gustó porque era contundente y porque tenía la palabra nosotros, y nosotros es una palabra que me gusta mucho. En estos momentos así, en los que muchas veces solemos tratarnos mal o despreciar al que no piensa como nosotros, esta palabra a nosotros, a mí me gustaba. Me gustaba decir, pensar que formamos parte de un colectivo, que a mí me agrada formar parte de este colectivo, que creo que estos colectivos suman y que tenemos que juntarnos para sumar. Y también la palabra entonces, que hace referencia al paso del tiempo, a cómo hemos cambiado, a cómo nos veíamos o lo que pensábamos que íbamos a hacer y qué es lo que hemos hecho. Esta exposición está comisariada por Fernando Fuentes, es un gran amigo mío, y por Rafa Andrés. Y quisimos destacar, en la manera en que están dispuestas las fotografías, una junta a la otra y todas del mismo tamaño, que realmente lo importante es la suma de todos, que nadie está por encima de nadie y que ninguna aportación cultural es más importante que otra. Aquí está Brines, está Fanny, está Mengual, está mi madre, está Lara Siscar, está Chimo Ferri... Todos al mismo nivel. Todos al mismo nivel. Bueno, pues Salva Gregori, nosotros los de entonces, muchas gracias por esta visita guiada, particular, y animamos a la gente que acuda aquí durante todo el mes de julio a disfrutar de este mundo de la cultura que forma parte de la historia de Gandía. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias y un placer también. Hasta la próxima. Pues vemos antes el punto y final, desde la Sala Collaras de Gandía. Nosotros los de entonces, de Salva Gregori, cares conegudes, cares que han escrito una part de la historia en el ámbit cultural de Gandía, durante todo este mes de julio, así, en la Sala Collaras de Gandía. Posemos el punto y final. Gracias por acompañarnos un día más y hasta el próximo programa. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, sabonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, de secación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Minamar, teléfono 96 280 2087. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.